El Cantón de Pérez Celedón sigue sumando casos positivos de COVID-19 todos los días y este martes prácticamente la cifra llega a 113 nuevos como podemos observar en esta tabla. Con esta cifra la cantidad de activos llega a los 3.297, recuperados 4.039 personas, fallecidas las cifras se mantienen en 129 y un acumulado de 7.645. Corredores sumó 22 más a la lista como nuevos casos, activos se mantienen ya a 200 personas, recuperados 3.574, fallecidos se mantienen 58 lamentables decesos y un acumulado de 3.832. Golfitos sumó un caso más a la lista, con este llega a 249 casos activos, 1.800 recuperados, 16 lamentables decesos y un acumulado de 2.105. En Buenos Aires de Punta Arenas se contabilizaron 9 casos nuevos, con eso se alcanza 546 personas con el virus activo, 1.127 recuperados, 54 lamentables decesos y 1.727 acumulados. En el caso de Cotobrú sumó 5 más para 285 activos, 1.131 recuperados, 10 lamentables decesos y 1.426. OSA registra 14 nuevos para 400 activos, 1.139 recuperados, 39 lamentables decesos y 1.578 acumulados. En total tenemos 164 casos nuevos reportados en los seis cantones de la zona sur en las últimas 24 horas, con eso se llega a 4.977 personas con el virus activo, 12.850 personas recuperadas. No se reportaron decesos en ninguno de los seis cantones, la cifra se mantiene en 306 personas que han perdido la vida por causas relacionadas a este virus y un acumulado de 18.313 personas.